Juro todo lo que puedo, pendejas duro, hace mucho daño Buenísimo Buenísimo, pesadito Mere, mere, mere Eso Mere, eso Pues no está tan mal, o sea, dentro de todo lo que pensé que podía salir mal, no está tan mal Uy, se cabreó el Wolverine Ah, ¿qué vas a hacer puto, qué vas a hacer, qué vas a hacer, ah, qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer, qué vas a hacer No puedes pegarme aquí, no puedes pegarme aquí Jajajaja Ay Wanda, ya te cura, tío A ver, puta Y el lugar estratégico lo botó en el frente de la carrera Está oculto a plena vista Nadie se dará cuenta de él Nadie se le va a esperar que le ponga el este en medio de todo ¡Pare puto! Eso ¡Fuera! Venga, llegamos, venga, ya venga Ya venga, el Dr. Strange ¡Chúpalo! Venga, que puta Quítate Entre perros vamos a ver cuál muerde más fuerte ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Dale, escuro! Dale, sigo miedo, sigo miedo, sigo miedo ¡No! 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 ¡Y son dos sencillos! ¡Se me acaban las ojitas del tramo! ¡Mierda, mierda! Malditos ardillos ¡Te cura, te cura, te cura! todo lo que pueda esta eso, no esta en la ulti, eso, eso sin miedo, sin miedo muere muere ahi voy, ahi voy dale a matar muere eso, muere 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!